La iniciativa de la administración departamental junto al empuje de la inversión privada se conjugaron para concretar hoy esta realidad. Está aquí entre nosotros el señor Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el profesor Yamandú Orsi, a quien le damos la bienvenida y naturalmente la palabra. Este tipo de logros sin duda se debe a una conjunción de muchas voluntades, es por eso que quisiera poder agradecer a todos, pero básicamente a Juan Andrés, así como los ministros, directores de entes, directores de la OPP, alcaldes, concejales, ediles departamentales, diputados de mi departamento, de todos los partidos. En fin, en lo que tiene que ver con lo institucional, podríamos decir que hoy no ha faltado nadie. Todos nos sentimos contentos de estar juntos. Cuando esto se empieza a cranear, o desde que se empieza a pensar en esto, hasta que se concreta, evidentemente, hay mucho trabajo, mucho pienso, mucho dolor de cabeza, mucho sacrificio, mucho arranque, mucho freno, pero siempre mucho entusiasmo. Evidentemente, la iniciativa privada se presentó en el 13, pero como nos tienen acostumbrados los garbarinos, son de tirarnos dos por tres alguna idea de esas que parece al principio muy audaz, y si nos fuera por esa audacia, hoy no tendríamos la realidad que tenemos, tanto en la costa como acá. Y precisamos que estas cosas se precisan, se necesitan que esto vaya madurando y que las condiciones se vayan dando y que, como dicen algunos, los astros se vayan alineando, hasta que se concreten. Así que felicito la audacia, la insistencia, el profesionalismo, la puntería. También digamos que este tipo de cosas, este tipo de lujos podemos darnos si logramos una estabilidad que nos permita planificar a mediano y largo plazo. Gracias a mi relación de años con Marcos, sé que en algún momento se había pensado en esto, pero en otra época. Y la crisis económica hizo que esto fracasara o que una idea similar fracasara. Así que, sin duda, da gusto vivir en un país donde la estabilidad, donde la previsibilidad sea posible para que este tipo de proyectos que son tan complejos puedan madurar y aterrizar. Es por eso que debemos seguir insistiendo con una seriedad económica como la que tenemos, con un país que siga manteniendo este crecimiento que nos permite, quizá o sin quizá, planificar a mediano plazo, por lo menos. Por otro lado, y ahí ya nos toca más de cerca, estamos convencidos, y el sistema político todo, de que esto se resuelve con planificación y es por eso que tenemos una planificación departamental del territorio, pero también apuntamos a la planificación local. No me olvido cuando nos imaginábamos que aquel viejo mausoleo se transformara en el pabellón del Bicentenario. No ha pasado tanto tiempo. O que el hipódromo cobrara el vigor que terminó cobrando y que hoy fuera un hipódromo que tenemos. Parecía una utopía o parecía de esas cosas que solo a la gente como Marco se le podía ocurrir. O el anfiteatro, que en algún momento nos imaginamos en aquella pendiente poder tener un lugar donde pudieron realizarse espectáculos. Hoy todo esto es una realidad. O esto que tenemos aquí en una asociación de un estadio del Club Juventud con un centro comercial pudiera darle una forma. Y aquella vieja idea que la economía o que los avatares de nuestro país no permitía que se pudiera concretar, hoy es una realidad. Así que también estas cosas tienen que ser pensadas, planificadas. Y recuerdo que en la costa también nos pasó lo mismo. Y sin embargo, la realidad nos fue demostrando que si vamos con pasos firmes, muy firmes, las cosas se pueden lograr. Por otro lado, permítanme hacer una reflexión con respecto al tema del crecimiento económico y el desarrollo de nuestro departamento y nuestro país. Cuando tenemos algún tipo de relación con el exterior, embajadas, o algún tipo de viaje, la gente nos pregunta, ¿va a venir inversión extranjera? Y sí, y está bueno que ocurra. Ahora, sepamos y digámosle al mundo que también los uruguayos arriesgan e invierten en el propio Uruguay. Y en nuestro Canelones está pasando, gracias a gente, en Canelones está pasando, gracias a gente que no tiene que decirnos que se sienten como en su casa porque están en su casa. Sé incluso que han elegido las costas canarias para veranear a lo largo de su historia. Acá estamos hablando de empresarios nacionales, de uruguayos conocidos por todos nosotros, porque este es nuestro país, que decidieron que se la jugaron y que se la siguen jugando y estoy seguro que se deben estar ocurriendo algún otro tipo de cosas. Algún día nos encontraremos de nuevo a seguir pensando en cómo seguir caminando. Porque es cierto que el crecimiento necesita inversión, es cierto que necesitamos que vengan inversores, también es cierto y es más que necesario que los emprendedores uruguayos, que los empresarios uruguayos se sientan tranquilos, que se sientan cómodos y puedan seguir pensando cómo seguir construyendo el país que todos queremos. Así que, gracias por la audacia, gracias a la familia Garbarino, gracias Marcos por habernos enseñado tanta cosa y sin duda, si seguimos así es porque alguna cosa aprendimos y fundamentalmente también de tu audacia. Nosotros decimos que Canelones es un lindo departamento y queremos que sea un departamento, muy buen departamento para vivir, trabajar y disfrutar. Gracias a quienes han elegido venir a vivir o a instalarse en Canelones. Un saludo para todos los trabajadores que aquí van a estar y el deseo de éxito por parte del municipio y de la Intendencia. Y a los ciudadanos de mi departamento, o de la zona, o de la región, este también, este Las Piedras, esta zona y este lugar es un muy lindo lugar para venir también a disfrutar. ¡Felicitaciones! ¡Se viene el corte, señoras y señores! ¡Inaugurado Las Piedras Shopping! ¡Enhorabuena! ¡Se abren las puertas de este nuevo shopping en el departamento de Canelones! A partir de este momento, seguimos a las autoridades en una recorrida por el shopping y posteriormente un brindis aquí en el primer nivel. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!